Las auténticas tabletas de hiel de toro, esto no guarda fiestas, no guarda fiestas porque no contiene rojo. Mucho cuadro, este es el espacio municipal, este sí se parece a Tuxpan, así, lo convierte en el negocio. No, lo convierte en el negocio. Las auténticas tabletas de hiel de toro, es lo que ya mucha gente que vive, está tomando y se están curando, asignando enfermedades que tienen años de padecer. Reumatismo, diabetes de la sangre, es la gente que le duelen los riñones que ya no comporten dolor en la cintura que tiene ácido úrico. La gente ya está toda nerviosa, la gente ya está toda nerviosa, la gente ya está la falta. Hay una persona que es un país, tema suerte, de lamentar a la sangre, no pueden comer, no pueden comer cosas de las cosas, no pueden comer cosas de las cosas. Hay una persona que es un país que no quiere decir que se está en la cintura, no pueden comer. Hay una persona que no puede comer y no puede comer, no pueden comer. Hay una persona que está en la cintura, es un país que está en la cintura que no está en la cintura. ¿Esto es como un mercado? o sea estos no usan por muchas cosas el que ha dicho es cada ocho días a usted que hacen eventos puede jugar hay fútbol o mucho para muchas cosas lo usan ok gracias a los Gracias.